...que ese triple vale su peso en oro. Este es otro de las ocasiones en que Lakovic consigue un triple. Es la jornada 28 en la CB, el Barça pierde de dos frente al Tau y esa canasta de Lakovic pone el 76-77 en el marcador. Victoria además en cancha ajena, en la cancha del Tau, que es mucho decir. Se repite la historia en la Euroliga contra el CSKA de Moscú. Triple también sobre la bocina, que fuerza la prórroga empate a 65, control de tiempo, porque incluso amaga ahí Lakovic. Increíble. ¡Gracias!